Información ahora gentileza de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está liderando la prevención y el control de las especies invasoras de la cuenca, con la puesta en marcha de actuaciones por valor de 6 millones de euros en un plazo de dos años. Las medidas ya han comenzado a ejecutarse en las zonas más afectadas. En los embalses de Ignájar y Bermejales se ha limitado la salida de las embarcaciones sin desinfección previa y se están realizando análisis de control en toda la cuenca. Además, para aunar esfuerzos y actuar en la misma línea, la Confederación ha constituido esta semana el grupo de trabajo para el control de las especies invasoras en el Guadalquivir, junto a los usuarios y las administraciones implicadas. Durante este primer contacto con los afectados, se anunció la creación de una oficina de asesoramiento a los usuarios, la elaboración de un plan de cuenca frente a la invasión, el desarrollo de mapas de riesgo para localizar su presencia y la formalización de los protocolos de intervención y control a seguir. Unidos por el agua, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir gestiona nuestro río para crecer todos con más fuerza.